Radio Histórica, el Museo de la Radio Panameña. A nombre también de la Regency Club, de la cerveza de Barril Embotellada, la cerveza TAP, a nombre de Leche de Estrella Azul, a nombre de Daniel Dorindo Cárdenas Gutiérrez, a nombre de Peregrino Dimas Cárdenas Gutiérrez, a nombre de José Alberto Ordóñez Mejía, a nombre de Osvaldo Ayala, y su gran conjunto, Ritmo Salteño, a nombre de los compañeros, en la Onda Popular. Estuvimos en la transmisión, en la noche de hoy, por Panamá, un amigo de siempre, Jorge Isaacs, para invitarles que esta noche, a partir de las 8, y decirles a todos ustedes que una vez más, estará en el ambiente musical, como siempre, sobremodulado con la alegría exagerada de Osvaldo Ayala. Y por Veraguas estuvo con nosotros también, Pedro Antonio Vázquez Cocio. A todos ustedes, los invitamos para el día de hoy, a las 3 de la tarde, para que vengan a escuchar y a participar en el programa Que No Muere el Violín. Con Hito Herrera, a Nurpa Vergara, Dima Vergara, el amigo Arauz. A nuestros estudios, adelante. ¡Adelante! Efectivamente, estimados oyentes de Onda Popular, con estaciones en Panamá y Colón. En esta forma, Onda Popular, su emisora del poder musical, finaliza sus labores correspondientes a la fecha. En espera de que nuestra programación, en el día de ayer, sábado 29 de abril, haya sido de su completo agrado, los invitamos cordialmente a que nos sintonicen luego, a las 6 de la mañana, y continúen disfrutando con nuestra programación regular. Por su sintonía, un millón de gracias. Ahora escuchemos las gloriosas notas de nuestro himno nacional. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Panamá, Radio Histórica